¡BOOM! ¡GIGIES! ¡GIGIES! ¡OH! 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 ¡Salvó con el muro del espejo! ¡Hijos! Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a la sección de decks free to play, en donde la temática será crear un deck con sólo una caja dándole una sola vuelta también podremos incluir cartas de farmeos subir de nivel o cambiar cartas al igual que a lo mucho dos cartas staples que representarán los tickets de ensueño que siempre nos están dando en el juego pero tratando de usar estas últimas lo menos posible. El día de hoy nos toca el deck de contendiente heroico el cual desgraciadamente no funciona si no tenemos por lo menos una carta extra de alguna otra cajita intentamos varias versiones y creo que es esto es lo mejorcito te vuelve muy bueno si le metemos el velo para poder usar robo del destino y poder robar lo que necesitemos en el momento apropiado además que el velo es un monstruo de nivel 4 de tipo guerrero que es justo, justo lo que necesitamos entonces viene como anillo al dedo a este deck y con robo del destino incluso podrías hacer que esa otra carta pueda ver su efecto mucho mejor el cual es convocar a otro wey de estos entonces si ya tienes a uno de estos con robo del destino podrás robar a otro de estos y listo invocar doble pero bueno créanme cuando les digo que sí intentamos un montón de diferentes estrategias con este deck el principal monstruo es el contendente heroico a la barda debido a que se invoca de manera especial es como un cibetaragón si tu oponente controla al monstruo si tu no invocaba de manera especial también hace daño de penetración y también cuando estudia un monstruo puedes sacar otro monstruo contendente heroico lástima que no tenemos main phase 2 como para poder invocar al monstruo que acabamos de sacar y luego hacer nuestro exis pero bueno este wey simplemente es para aumentar el ataque del monstruo exis que saquemos la verdad es que no es nada necesario lo pueden quitar pueden poner cualquier otra cosa simplemente más para loles y para poder formar a nuestros oponentes ¿por qué lo digo? porque también tenemos la oportunidad heroica la cual duplica nuestro ataque entonces con esto obviamente cualquier exis que invoquemos después de incrementar el min punto de ataque aparte le vas a incrementar el doble y ya con eso pasas cualquier cosa incluso podrías farmear ojo tengan cuidado con esta ya que no puedes atacar directamente al adversario es la única restricción y como verán casi no tenemos invocaciones especiales más que del velo y de este wey y de este de vez en cuando pero muy rara vez por eso es que también estamos metiendo el espejador del pantano el cual se puede convertir en un monstruo guerrero de cualquier atributo el que tú quieras entonces es otra forma de invocar otro monstruo y listo todas las demás cartas son cartas staples como siempre este es nuestro representante del ticket UR representante del ticket SR y cartas free to play staples digamos todas las pueden cambiar por la que quieran para que mejoren el deck pero creo que la mejor forma de mejorar este deck es principalmente con el extra deck solamente estoy metiendo las cartas free to play y las cartas que vienen dentro de esta caja ustedes metan todos los rangos 4 buenos que puedan invocar con este deck pero bueno un buen free to play general suba suba perdón subaba siempre me dicen porque siempre le dicen suba suba pero bueno este porque es guerrero todos son guerreros se equipa con un guerrero y se puede aumentar chingos de ataques imagínate invocarlo con este wey tendría 3000 y aparte de equiparlo con el wey de 1800 tendría 4800 puf te hace un dios y bueno este wey con doble ataque 3100 también también se podría hacer muy bueno pero el principal que vas a querer sacar es el campeón heroico Excalibur este por si solo no necesitas nada más se puede duplicar su ataque y con eso llegar hasta 4000 ojo es el ataque original entonces si aparte tienes esta carta y vas a atacar un monstruo al oponente primero usa su efecto y luego usas esta carta para que llegue hasta 8000 de ataque y puedas farmear ricamente a tu oponente y con esos ricos farmeos obviamente a la gente ya se le ocurrió ahorita por qué no poner hola tornado bueno por la misma restricción que tenemos de los decks free to play pero si ustedes tienen hola tornado pónganlo en lugar de los controladores ya que con eso pueden limpiar el back row y ahora si hacer su jugada y hacer sus OTKs pero bueno los dejo con las repeticiones la mayoría van a ser con Tristan y otra habilidad la habilidad del campo esto es porque como dije estuvimos probando varias cosas y casi hasta el final pusimos el velo y entonces pusimos el robo del destino pero bueno diviértanse si robo el destino creo que va a ser mucho mejor ahorita lo cambia la razón por la que quiero seguir usando a Tristan es para farmear habilidades pero pues la verdad es que no está jalando nada juego de las sombras ok ya sacamos por lo menos una mano decente podemos ya invocar de manera especial lo malo es que es juego de las sombras y tienen de tapete lava golem y nada más tienen cartas boca abajo así que pienso lo peor pienso que es lo peor de lo peor tiene lo activable vale corte de karma según yo si me deja convocar otro vato según yo si puedo convocar otro vato ah pero eso es modo defensa exclusa lol vale terminamos turno de todas maneras ya nos quitamos casi todo nada más queda dos cartas y el kyroid en el cementerio claro juego de las sombras 300 daños de hecho podría hacerle no voy a esperar mejor él va a seguir recibiendo 300 daños él seguirá recibiendo 300 daños está saliendo de penetración que me iré por el daño de penetración puribola ok vale no tiene lava golem eso es lo bueno no hay lava golem y todavía tenemos todas nuestras cartas eeeh grimmitep y gracias por seguirme en twitch bienvenido a la cenopam ok no puede ser destruido por monstruos de más de 1900 va vale vale lo que puedo hacer es un icon take uuuuh uuuh papu uuuh digo lo malo es que voy a recibir yo daño pero si a ver di una vez di una vez voy a recibir un poco de daño pero da igual daño estamos igual el guillo si recibe daño no? si nada más no puede ser destruido pero todo el daño lo recibe así que aquí es donde nos lo farmeamos este wey no me va a servir de nada así que de una vez invocamos exis chocan excalibur efecto boom doble o nada boom parmeos for the win mmm eeuuuuh 6400 ahorita la estamos mejorando ya un poco más menos free to play ya quitamos la regla de que solamente de una sola caja así que no va a ser 100% free to play campos de guerreros oh doble velo chale chale robo del destino ahora si el robo del destino me podrá servir bien ahora si el robo del destino me podrá servir mejor porque ya tenemos al velo entonces podríamos usar robo del destino vamos a ver carta boca abajo la amazonas amazónica carta boca abajo termina su turno ok vale chido por mi mmm vamos a intentarle y un puede invocarlo incluso así lol eeeh si vamos a invocarlo tenemos a dos así que bim main face 2 exis chale aquí aquí es donde el main face 2 estaría bueno vamos a ver izquierda boca abajo ok no hace nada ah será vamos por los yolos hay algo activable uy puedo hacer este vato eh el truco del jugador cuando es activada una carta de trampa puedes desacoplar de esta carta el material nega la activación y si lo haces destruye la carta después esta carta gana 500 de ataque uff papu que hago que tenemos el cáliz perfecto brum batalla va a decir haz cabrón no se que pedo no se que tenia vamos a ver uy arpías vamos segundos territorio de arpías y ahora si tenemos el velo territorio para afuera del territorio egotista elegante egotista elegante siempre es una marpilla esta nomas es en el campo o en el cementerio corte otro territorio de arpías carta boca abajo carta boca abajo no se si poner esta no termino mi turn vale al fin supongo que acá se le acaba el tiempo ¿no? roba tu última carta patética caiba destruye tu nuevo territorio para afuera del territorio perfecto uy güey a huevo atacó con ese primero velo surprise motherfucker robo del destino aquí es donde sacará mi hola tornado pero puedo sacar a este güey y hacerle el y con teiki y con teiki quítalo quítalo ahora oh espera yo puedo usar el efecto ¿verdad? según yo yo puedo usar el efecto ay güey esta es la decisión del siglo ¿puedo quitarme la misma a la misma güey? ¿o puedo farmeármelo? me la voy a me la voy a jugar me la voy a jugar nido de bicho agujas ok perfecto espero que lo ponga en modo defensa uh uh daño de penetración papu el egotista elegante a sacar uno de estos güeyes no sé si sacaron uno de estos güeyes a sacar otro güey de estos así que me voy a sacar a esta otra carta de estos de estos gg's gg's oh 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 salvó con el muro del espejo hija de su hija de su madre un lava golem ya con el robo del destino agradecido con el arriba nani ay güey el vaquero gg aquí debería de salir y pum el egotista elegante vamos a poder quitar a este güey qué bueno que no se quede otro güey de estos porque de todas me lo va a regresar a la mano vale ay güey ay güey vamos a ver si aprendió su lección de no te cae primero con este no la ha aprendido no la ha aprendido tienes que atacar primero con los otros chamo oh y otra pues y con teki de nuevo la misma estrategia lo lazos güey lazos oh cáliz prohibido pero lo bueno es que ya no hay ninguna carta de magia y trampa esto es ggs güey ya no va a activar nada ya nada más es invocar a todos pion 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 arpías ni que ocho cuartos arpías ni que ocho cuartos ggs y bueno al final al deck si le hace falta mucho la verdad es que creo que depende mucho de las staples entonces es un deck meme más que nada para divertirse un rato como dije le pueden cambiar un buen de cosas dependiendo de lo que ustedes tengan pero díganme ustedes que opinan en los comentarios muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no hay un hecho y nos vemos en la próxima bye bye